Un choque entre un Honda tipo Civic con placas de circulación ZBS-310-B de la propiedad Olivia Cervantes de 38 años de edad, chocó contra una Ford tipo Lobo color dorado con placas de circulación YR-1463-B a cargo de Leonardo Sánchez de 22 años. El percanso ocurrió en la calle 23A por 50 y 52 de Chupchulup. Por fortuna, solo se reportaron daños materiales. La calle 35 por 128 del puerto de Progreso fue protagonista de un fuerte choque que dejó grandes daños materiales la madrugada del domingo. Se presume que los hechos ocurrieron cuando un Volkswagen circulaba de oriente a poniente sobre la calle 35 y al llegar a la altura de las calles antes señaladas, el conductor perdió el control, motivo por el cual impactó con un Dodge. Todo quedó en un susto y serios daños materiales. Con imágenes e información de David Correa, Notivision. Notivision. Vamos ver sików. Notivision. 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 Gracias.